La medida que prohíbe el parrillero hombre cuya edad sea mayor de 14 años seguirá vigente tras el nuevo decreto de fecha 4 de enero de 2019. La restricción se efectuará durante el primer semestre del año teniendo como propósito contrarrestar actividades delictivas como atracos y homicidios. Aunque la nueva medida da la potestad para que la policía pueda realizar operativos e imponer comparendos, los agentes de tránsito podrán intervenir al motociclista para luego comunicar a la policía y que de esta manera se efectúe la multa, esto teniendo en cuenta algunas excepciones. El comparendo se realizará a través del código de policía y el motociclista tendrá cinco días hábiles para el pago con el cual tendrá un descuento del 50%. Si pasado un mes no se ha hecho el pago comenzará el cobro equivalente del interés moratorio tributario vigente. Nosotros tenemos un plazo de 24 horas para subir a la plataforma de la inspección de policía. Ahí es donde nosotros le damos la citación al infractor y el infractor tiene que presentarse en la inspección de policía que describe el comparendo. Según cifras del gobierno local durante el año 2018, 213 homicidios fueron cometidos desde motocicletas con parrillero hombre y entre los meses de marzo y octubre de ese mismo año, el 63% de hurtos se presentaron con la misma metodología. Recuerde que la norma también prohíbe parrilleros menores de 10 años de edad.